Las autoridades del Estado Apuré, Venezuela, realizaron un acto simbólico de apertura de la frontera entre Venezuela y Colombia en el puente internacional José Antonio Páez, en territorio venezolano. Bueno, le estamos dando primero gracias a Dios y a la Virgen por habernos permitido hoy 26 de septiembre, gracias a los convenios y los tratados que tenemos de nuevo con el gobierno del presidente Duque y que gracias hoy por fin se le dio lo que estaba esperando el pueblo y estaba esperando a todas las comunidades de aquí, tanto de la parroquia del Amparo como del departamento de Arauca, para que se le diera fiel cumplimiento tal como lo orientaron los dos presidentes, que fueron la apertura total para darle fiel cumplimiento tal como lo orientaron los dos presidentes aquí en la parroquia del Amparo. El director de Asuntos Fronterizos del Estado Apuré, Venezuela, Wilson Tobar, manifestó que solo esperan las directrices del gobierno venezolano sobre la frontera con Arauca. Bueno, hasta los momentos estamos manejando, estamos esperando la orientación que nos dé el gobierno nacional para darle la información a todos los medios de comunicaciones, pero estamos esperando la orientación que dé el ciudadano presidente de la república. Por el momento, en los pasos fronterizos entre el departamento de Arauca y el Estado Apuré, Venezuela, solo se exigirá la cédula de identidad. Bueno, hasta los momentos no va a cambiar nada, el protocolo que tenemos que es la cédula de identidad, tanto como la nacionalidad colombiana como la venezolana, es el único requisito que tenemos por ahora. El funcionario dijo que el paso por el puente internacional José Antonio Páez será solo peatonal. Solo peatonal, en su primera fase, porque estamos trabajando por fase, la orientación que tenemos del gobierno nacional en su primera fase, que son los tres estados que tenemos en la zona fronteriza, que es Táchira, Zulia y Apuré, hasta los momentos ahorita. Por Apuré se está manejando de peatonal. En los otros estados estamos esperando las orientaciones del ciudadano presidente de la república. Luego del acto protocolario, el gobernador del estado Apuré se retiró con las demás autoridades de la alcabala de la Guardia Venezolana.